Pues quiero recordarles que la nutrición, el labor del nutriólogo, el labor del profesionista de la nutrición es lograr mantener lo más posible la salud de las personas. Para poder saber qué estoy haciendo en este mundo, cuál es mi objetivo profesional en la vida, necesitamos tener muy claro, y me gustaría que estuvieran todos ahí presentes, me gustaría preguntarles a todos ustedes en una palabra, ¿qué es ustedes? ¿Cómo consideran que es la nutrición? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué hacen? ¿Para qué trabajan? Si uno no tiene claro para qué trabajas, pues bueno, no vamos a poder enfocarnos en lo adecuado. Y mi opinión, ya díganme ustedes ahorita en el chat qué opinan, en mi opinión, el profesionista de la salud, en particular el nutriólogo, su objetivo es preservar la salud de las personas lo más posible para tener una mayor longevidad y una mayor calidad de vida. Ahí está el objetivo, ya sea previniendo o tratando enfermedades, ya sea favoreciendo a un niño que crezca adecuadamente, tal vez a un deportista, guiar a un deportista para mejorar sus aptitudes físicas, o a una mujer en gestación para que lleve a buen término el embarazo, o una persona simplemente que llegue a un envejecimiento saludable. Entonces, pues todos estos son los objetivos, pues el ser humano es integral y por lo tanto que tocamos temas de bioquímica, fisiología, la parte emocional y la psicología de la nutrición, la parte de los diferentes grupos etarios, la parte social, cultural e incluso ambiental de la nutrición. Profesionalizarse nos permite entender por qué se receta una dietoterapia particular, por qué se recomienda la actividad física, por qué se recomienda la lactancia, por qué se hace lo que se hace. Cada cosa que hacemos cada día en nuestra labor profesional, saber por qué lo hacemos, no nada más hacerlo porque así es el protocolo. Reflexionar en lo que hacemos reflexionar en lo que hacemos, analizar de manera crítica lo que hacemos, porque es importante que cada cosa que hagamos a nivel profesional y también en nuestra vida particular, en nuestra vida privada, que cada cosa que hagamos lo hagamos con la certeza de que yo sé por qué lo estoy haciendo, no porque alguien me dijo, no porque así se hace, no porque pues todos lo hacen así, sino que estemos conscientes y confiados en que lo que yo estoy haciendo es porque yo ya hice un análisis, ya hice una evaluación crítica y lo hago porque tengo las herramientas necesarias para llegar a esa conclusión. Y recordemos algo muy triste en el tema de la alimentación y la salud que en esta pandemia de COVID lo pudimos leer en el WhatsApp y ver en todas las redes sociales, la pseudociencia y los mitos. En el tema de la nutrición, todo mundo es experto, las mamás de la escuela son expertas, el youtuber es experto, todo mundo es un experto en nutrición y la verdad es que no es así. Así que este tipo de diplomados, esta educación continua nos debe de dar herramientas para poder reconocer y poder eliminar la pseudociencia, los mitos, tener cuidado con las tendencias y las modas. Cada año salen un montón de libros bestsellers sobre la dieta de la metabolismo acelerado, la dieta de la no sé qué y la alimentación fulanita de tal. Y que se haga un libro no significa que sea real y que sea útil y que no sea, que sea inocuo. Entonces, mucho cuidado y pues todo esto nos va a permitir identificar la pseudociencia, identificar lo que es incorrecto. Porque, ¿qué creen? La fisiología humana no va a cambiar a lo largo de la historia de la humanidad. Y si sale un nuevo libro diciendo, mira, es que todo lo que sabes está mal porque te voy a dar algo diferente. Si va en contra de la fisiología, no, solo está queriendo vender y muchas veces lo logran y muchas veces logran engañarnos. Así que estemos atentos a estos engaños. La ciencia sigue descubriendo nuevas hormonas, nuevos tipos de células, nuevas interacciones con los alimentos. La nutrigenómica es un concepto nuevo, la metabolómica está en desarrollo, la interacción del humano con su ambiente. Todo esto son cosas que van evolucionando. Por lo tanto, las guías actuales son recomendaciones. Las guías actuales no son una ley absoluta. Las guías son recomendaciones y como tal, se modifican cada cierto tiempo tomando en cuenta los avances de la ciencia. Así que siempre estemos abiertos a la crítica, al análisis y a romper paradigmas. Nos gustan nuestros paradigmas, pero hay que estar dispuestos a romper los paradigmas por el bien de la gente a la cual servimos. Entonces, todas las recomendaciones, todas las guías, todo lo que hacemos es mejorable. Ustedes tengan criterio, tengan herramientas para que puedan justamente dar un servicio al país de primer nivel lo mejor posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!